Muy buenos días con todas y con todos. Gracias por la invitación a formar parte de este prestigioso evento. Felicitaciones a los organizadores. El día de hoy vamos a desarrollar un panel que lo hemos preparado en tres partes. La primera es una ronda de preguntas, la misma pregunta para los tres participantes. Cada uno va a tener unos cinco minutos para explicarnos su respuesta. La segunda parte son preguntas específicas para cada uno de los panelistas. Igual cada uno va a tener unos cinco minutos para responderla. Y de acuerdo a cómo tengamos el tiempo, la última parte del panel vamos a tener unas dos preguntas del público. Que por favor sean concisas y directas, enmarcadas en los temas que estamos manejando. Entonces el tema es el trabajo transversal entre el Estado, la industria, la academia y los gremios. Primero quisiéramos que por favor nos expliquen brevemente cuál es la función de la organización a la que representan. Y cuáles son las actividades más relevantes que han realizado o realizan en relación a la sanidad avícola en las Américas. Entonces, le damos la palabra por favor a Katia. Ok, muy buenos días. Ante todo, darles el agradecimiento en nombre del doctor Luis Barcos por la invitación a participar en este evento. De importancia para nosotros es hacer la breve presentación de lo que hace OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que mantiene su acrónimo de fundación en 1924, que es OIE. Es una organización intergubernamental encargada de lo que es mantener la sanidad animal y el bienestar animal en el mundo. Está conformada en la actualidad por 182 países miembros. Tiene una fuerte relación con 75 asociaciones de diferentes vínculos, con diferentes temas, en las cuales mantienen acuerdos de cooperación. Como pueden ver, ALA está por incorporarse a este listado de asociaciones institucionales en la OIE. La organización está ahora ante la OMC, es la responsable en todo lo que tiene que ver con las normas para comercio internacional, con normas de referencia a nivel mundial. Muy importante resaltar que tenemos oficinas regionales y subregionales, con las cuales hacemos intercambios directos con los países miembros de las áreas, sobre todo con las Américas. Tenemos la situada en Buenos Aires, Argentina, quien la lidera es el doctor Luis Barcos, y la subregional ubicada en Panamá, que la lidera entonces la doctora Monserrat de Arroyo, que trabaja principalmente con la parte de Centroamérica, pero hacemos un vínculo de trabajo con toda la región. Resaltarles que dentro de las actividades más relevantes en sanidad avícola, como les mencionaba, trabajamos en Sanidad de Animales Mundial, pero hacemos un enfoque estratégico con las diferentes alianzas que establecemos con las regiones, sobre todo hay alianzas con organizaciones regionales, sobre todo para este fin hemos ido estableciendo y enmarcando una organización de trabajo y una estrategia de trabajo con ALA, principalmente participando en cada una de las actividades que ellos lideran, con el fin de dar a conocer los programas de trabajo, los planes estratégicos de la organización y sobre todo establecer vínculos y alianzas de estructuras para el avance de diferentes temas. Creo que en los últimos hemos participado con fines de dar a conocer el trabajo en resistencia antimicrobiana, que más adelante les ampliaré más sobre el tema, y dependiendo de las situaciones, en los comentarios de normas para el código. Muchas gracias, Katia. Si nos ayuda, Rommel, por favor, de igual manera, cuál es la función de su organización y cuáles son las actividades más relevantes que han realizado en relación a la sanidad avícola en las Américas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos nuevamente. Voy a mencionar en resumen dos actividades como agencia y como códex. Nos habían invitado a informar cómo actuamos en función del códex de alimentarios acá en el país. Como agencia, lógicamente, somos la autoridad de vigilancia y control sanitaria en general, fitosanitaria, zoosanitaria de inocuidad de los alimentos. Y en ella, en la Coordinación General de Inocuidad de los Alimentos, nos enfocamos en la gestión de la inocuidad, es decir, la implementación, la certificación de las buenas prácticas agropecuarias, en este caso serían buenas prácticas pecuarias, avícolas específicamente. De hecho, tenemos un muy buen trabajo que lo hicimos hace varios años, ya justamente en conjunto con el IICA, el sector, con CONAVE, la academia también y nuestros técnicos. Tenemos guías y manuales que están vigentes. El reto para esta época ya, hablo de esta época porque lo hicimos hace unos cinco años aproximadamente, el trabajo que les menciono, es actualizar el manual. Entonces, estamos justamente trabajando con Diana, con el equipo técnico, para recibir observaciones en función de las actuales circunstancias. Luego, después también tenemos el Plan Nacional, estamos encargados de la vigilancia y control de los residuos de contaminantes en los alimentos. Tenemos un Plan Nacional que lo trabajamos en primera instancia con Cooperación Internacional, ya por el año 2012, en el año 2013 entró en vigencia, al 2017 incorporamos nuevos planes, es decir, no solamente residuos en esa época, habíamos empezado con pesticidas, residuos de pesticidas en productos agrícolas, ahora hemos incluido con la resolución 064 del año 2017 a otro tipo de contaminantes, estamos monitoreando los medicamentos veterinarios en productos pecuarios ya, lógicamente están priorizadas todas las carnes, la carne de pollo, como ustedes han escuchado ya, estamos todos conscientes de que es el primer rubro de ingesta de proteína nuestra, el huevo también está priorizado y la miel de beja, y luego después otro tipo de planes, microbiológicos, pesticidas en productos pecuarios también y metales pesados en productos agrícolas y pecuarios. La certificación orgánica también, también la lleva a cabo la coordinación nuestra. Es importante mencionarles a ustedes que tenemos ya una primera granja chiquitita, pero tenemos ya la primera granja de huevos de mesa orgánicos en el Ecuador, está aquí muy cerca a Quito y justamente el día sábado pasado estamos visitando a este emprendimiento y los retos que conlleva, ustedes saben, tener huevos orgánicos. Ahora, el gran reto son los alimentos orgánicos para estas ponedoras, cierto, no lo tenemos a nivel nacional y se está pensando obviamente en importar material, material, digamos, piensos, alimentos para estas aves y poder cubrir la cadena, porque eso obviamente es un factor que nos tiene muy pendientes para poder mantener la certificación orgánica de este emprendimiento. Entonces, ahí hay un reto para todos nosotros. Como delegados del MAC, voy a pasarme al Códex Alimentario brevemente, como delegados de nuestro Ministerio, nuestra cartera de Estado, somos miembros del Comité Nacional del Códex Alimentario, en el Ecuador lo llamamos del Código de Alimentación, en el cual nos unimos con otras instituciones del Estado, es un comité interministerial, están presentes el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, SENACID, por parte de la Academia, y el punto de contacto nuestro es el INEM, punto de contacto y Secretaría Técnica con la Secretaría General allá en Roma. Muchos retos, muchos retos a nivel de Códex. Nosotros, el Ecuador entró a formar parte del Códex Alimentarios en el año de 1970 y formamos parte del Códex, es un programa conjunto de la FAO y la OMS, que se estableció en 1963, actualmente somos 187 Estados miembros, una organización miembro, es decir, la Unión Europea, más de 254 organizaciones observadoras, entre intergubernamentales, no gubernamentales, lógicamente entre ellas están también la academia, consumidores, la industria, etcétera, es una de las tres hermanas en el sistema onusiano de las Naciones Unidas, junto a la OIE y a la CIPF, la Convención Interamericana Internacional de Protección Fitosanitaria. No sé cómo estoy con tiempo, quiero… Sí, estoy bien. En ella llegamos nosotros en el Códex, el manejo del riesgo, es decir, tanto el análisis, la gestión y la comunicación del riesgo, desde el lado de una organización internacional de referencia, que luego después, obviamente, los gobiernos lo bajamos, como decimos en nuestro argot, lo bajamos a territorio. El análisis del riesgo se lo trabaja conjuntamente con los órganos auxiliares, es decir, miembros, comités, igualmente reuniones conjuntas, FAMS, de expertos, que realizan el análisis del riesgo. Nosotros, en las reuniones de los diferentes comités, hacemos la gestión del riesgo, y estas recomendaciones, directrices, códigos de prácticas, pues, lo traemos a los países, la idea es adaptarlos, estar armonizados de manera mundial, a fin de, por un lado, proteger, como ustedes saben, el objetivo del Códex, proteger la salud del consumidor, y por otro lado, también, establecer prácticas equitativas en el comercio mundial de alimentos. Son los dos fuertes objetivos más importantes, más grandes del Códex Alimentarios. A partir del año 2014, Ecuador comenzó a tomar, a jugar un papel mucho más importante, más relevante en la arena del Códex. Reorganizamos al Comité Nacional, y ello nos permitió, pues, primero, organizarnos en casa, como decíamos, establecer manuales de procedimientos, reglamentos internos, etcétera, para establecer la posición país, y salir, salir a debatir, salir a enfrentarnos, como decimos nosotros, en el mundo, y dejar sentada también nuestra posición, ser partícipes activos de estas normas, directrices, y códigos de prácticas internacionales. Ahora estamos liderando, como Ecuador, varios grupos de trabajo mundiales. Fuimos, como agrocalidad, los primeros, por primera vez, el Ecuador presidió un grupo mundial de trabajo. Lo estamos todavía, está en vigencia este grupo mundial, para el establecimiento, digamos, un anteproyecto de norma para el establecimiento de niveles máximos de cambio en chocolate y los productos derivados del cacao. Se han categorizado chocolates, tenemos ya ahí algunos niveles máximos aprobados, otros están por aprobación en la comisión en este año, y otros seguimos trabajando por mandato del comité para el próximo año. Hemos logrado mantener la presidencia por seis años consecutivos. A partir del año 2015, el Ministerio de Salud Pública también comenzó a copresidir un grupo mundial de alimentos. Ahora estamos también copresidiendo otro grupo mundial, de tal manera que podamos establecer más adelante un código de prácticas para la reducción del riesgo de metales pesados, el caden y el cacao en este caso. El reto es seguir fortaleciéndonos con la industria, y con la academia, con los consumidores. Para nosotros es muy valioso el aporte justamente de estos grupos que hemos mencionado, voy a redundar un poquito, la industria, la academia, los consumidores, a fin de poder enriquecer esas propuestas que llevamos como país. En el área, que habían mencionado, del caden y los chocolates, pues esta experiencia nos ayudó muchísimo a vincularnos más con el sector, con los sectores. Por un lado el sector cacao, productor, y por otro lado la industria chocolatera. De esta manera también, acá tenemos retos, se está trabajando sobre el establecimiento de niveles de límites máximos de residuos, de fosfomicina en carnes en general, y están las carnes de pollo también incluidas, de tal manera que aquí tenemos un gran reto. Más adelante nosotros vamos a recibir una solicitud de data mundial, se llama así un Call for Data de JECFA, que es este comité, este órgano auxiliar, este comité conjunto, FAMS, para el análisis de aditivos y contaminantes en los alimentos. Entonces, seguramente estamos muy seguros que la industria, la academia, tiene algo de información, sobre todo en los últimos años, y nos vamos a acercarnos a ustedes para sentarnos, debatir, conversar, y lo importante es poder enviar esa información, publicar esa información, justamente para la gestión del riesgo en las páginas mundiales de la OMC, en este caso, concretamente, James Foods, como se lo llama en inglés, o si no, Simuvima Alimentos en español. El Grupo Intergubernamental de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana, también lo estamos manejando desde Códex. De hecho, tuvimos ya un acercamiento bastante interesante a finales del año pasado con el sector en general, y tenemos el gran reto del manejo de antibióticos, ¿no es cierto?, como promotores de crecimiento, o también como terapéuticos. Ustedes escucharon que parte de este compromiso de Ecuador fue el eliminar el uso de la colistina para uso veterinario en general, por un pedido muy, muy expreso y duro, rígido, digamos así, en el sentido de, pues no tanto como una súplica, pero casi llegando a las conciencias, de dejar únicamente a la colistina como un antimicrobiano de última generación para el tratamiento de enfermedades antimicrobianas. Yo creo que nos pasamos un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Rómez. Hay bastante que conversar, la verdad. Se extendió un poquito, pero gracias. Jaime, por favor. Bueno, muy buenos días. Gracias a Conave y a ALA por habernos invitado. Nos sentimos en casa. Me da mucho gusto cada vez que vengo a Ecuador. Yo vengo representando al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA. Somos un joven de un poco más de 75 años trabajando en las Américas. Para los que no lo conocen, nosotros como organismo internacional hacemos cooperación técnica. Tenemos 34 países miembros que representan a todas las Américas y nuestra sede central está en Costa Rica. Tenemos representaciones en todos los países. Yo trabajo para el nuevo programa de cooperación técnica con nuestro nuevo director, que es el doctor Manuel Otero, mi jefe en la sede central, que es el doctor Robert Ahern. Les mandan muchos saludos realmente al ICA, al doctor Otero y por supuesto a Robert. Quiere darle realidad al convenio que tenemos con ALA. No solamente la foto de que se firmó, sino darle sustento, darle carne y huevo a ese convenio. Bien, yo hago parte de un equipo que es de un programa, tenemos cinco programas, yo hago parte de un programa que es el programa, y Lorena también, es el mismo programa, que es el programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos. Sanidad Agropecuaria y Inocuidad de los Alimentos es un programa de más de 30 años en el ICA de manera continuada y en esta gestión la Junta Interamericana de Agricultura le invitó y le pidió y le solicitó al ICA que a este programa le adicionaran el concepto de calidad. Y eso es uno de los desafíos importantes que estamos teniendo, porque no es difícil leer la calidad. Este es un equipo al cual yo pertenezco de más o menos 30 personas, que estamos distribuidos en todos los países y trabajamos en tres grandes objetivos. Uno, el fortalecimiento institucional de los servicios de Sanidad Agropecuaria y Inocuidad de los Alimentos. Y ahí es donde me hace, me llama muchísimo la atención y encuentro espacios profundos de cooperación con la ALA en ese objetivo común de fortalecimiento institucional. Un segundo objetivo que tiene que ver con, en ese fortalecimiento también, en el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y ahí estar en este panel es también muy agradable, porque cuando estamos fortaleciendo las medidas sanitarias y fitosanitarias, estamos trabajando en conjunto con OIE, estamos trabajando con CODEX, estamos trabajando por supuesto en sanidad vegetal con CIPF y trabajando con la OMC. Y en ese ejercicio de ese segundo objetivo, también nos interesa ayudar a los países a su participación activa en ese entorno internacional, porque no es suficiente ser miembros, sino ser miembros activos. No es suficiente llegar y participar y firmar, sino prepararse para esas reuniones. Y ese es un tema que también trabajamos mucho, y uno de los ejemplos es lo que acaba de presentar un poco Rommel, con CODEX. Y el tercer objetivo de trabajo que tenemos nosotros es el de responder a emergencias y promover las buenas prácticas. Con avicultura, muy rápidamente, hacemos menos de lo que quisiéramos, como siempre sucede. Siempre hacemos menos de lo que uno quisiera, porque tenemos una agenda muy amplia, como todos, y creo que no hay que preocuparse, recursos escasos, pero muy buenos deseos. Con avicultura y lo paso por sanidad, hacemos elementos de fortalecimiento de los servicios en el diseño y evaluación de programas sanitarios, con aplicaciones en economía. Y esto es algo que les invito para que vayan a OVU 2019, a Lima, porque tenemos incluso, en el convenio con la ALA, tenemos un tema específico en el panel de epidemiología, tenemos un tema específico sobre esto de economía de los programas sanitarios y economía de sanidad animal. Entonces, no me voy a extender allá, porque sé que ustedes van a ir a Lima a comer ceviche, pero también a comer pollo a la brasa, porque no solamente puede ser ceviche en Lima, hay manos en una reunión de ALA. Tenemos un segundo tema, que también es muy importante, que es el de fortalecimiento de la participación en lo que es la sesión general de representantes de la OIE en París. Llevamos tres años consecutivos con el apoyo de USDA y de Canadá, reuniendo a los países de las Américas para que se preparen para ello. Y en eso tenemos dos temas que estamos discutiendo en este momento. Tenemos una primera reunión en abril, tenemos una próxima reunión en noviembre con casi todos los representantes de las Américas y en avicultura se está discutiendo influencia y bienestar, con el tema tan complejo de bienestar. Se logró para esta asamblea de mayo en París una posición conjunta de todos los países de las Américas con este tema de bienestar, que como se discutió en Costa Rica, sacaba, si se hubiera adoptado, sacaba del mercado y del cumplimiento de las normas al 90% de la producción de huevos mundiales. Entonces, eso es un ejercicio concreto que estamos haciendo con la avicultura de dimensión mundial. Este grupo, en alianza con la OIE, la Comisión Regional de las Américas, hizo alianza con otras comisiones regionales para tener fuerza y se está trabajando en eso. Paralelamente también con la avicultura, en ese mismo tema trabajamos todo el tema de zonificación y compartimentalización, que va a ser definitivamente gestionar zonificación y compartimentalización, va a ser el gran desafío de los servicios y de los sectores privados, en términos de gestionar el código. Tenemos otras cosas puntuales, me demoro dos minutos más, con grupos regionales, nosotros tenemos la Secretaría Técnica del Comité Veterinario Permanente del CONOSUR, del CBP, con ellos este año estamos trabajando un tema que es Salmonella en toda la cadena y la Asociación de Salmonella desde la Sanidad y el tema de los mercados, por todas las cosas nuevas que nos están apareciendo y los grandes desafíos, lo estamos trabajando inicialmente con CBP y eso después se extiende a los otros países, trabajamos fortalecimiento en respuesta a emergencias, trabajamos también en alianza con las otras organizaciones que trabajan resistencia antimicrobiana, como es OIE y también FAO, estamos trabajando nosotros en un pedacito, en alianza con la Universidad Estatal de Ohio, el tema de vigilancia en resistencia antimicrobiana y por qué queremos hacer vigilancia en resistencia antimicrobiana, la alianza, tripartita, FAO, OIE y OMS están trabajando todos los planes de resistencia antimicrobiana, nosotros apoyamos un poquito eso, pero nos concentramos en los sistemas de vigilancia porque queremos darle a los países y a los sectores productivos de evidencia científica porque nos preocupa profundamente que la resistencia antimicrobiana que es un tema que cada día entiendo que se va a extender porque lo acabo de decir más adelante que es un tema especialmente intrahospitalario nos lo están trasladando al sector productivo cuando tenemos muy pocos agentes comunes asociados a resistencia y lo están convirtiendo posiblemente en una barrera al comercio ligándolo con inocuidad. Entonces, estamos haciendo más cosas pero sé que el tiempo es muy corto y ustedes están muy atentos porque el panel se pone mucho mejor. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, todos ya han topado un poquito el tema de cómo trabajar transversalmente pero su segunda pregunta por favor es ¿cómo ven ustedes o cuáles son los desafíos para la avicultura en el trabajo transversal? Trabajar entre el Estado, la industria, la academia, los gremios desde las funciones de su organización. En el caso de la OIE enmarcados desde el plan estratégico de la 2016-2019 el enfoque en el objetivo número 3 que es el fortalecimiento a los servicios veterinarios se da mucho en el trabajo se da mucho énfasis a través de la herramienta PBS también que es una evaluación de arrizada a cada uno de los países miembros que la solicita un fuerte interés en el manejo que se dé a nivel de los países el trabajo conjunto con las partes transversales sea industria sea la academia los gremios a todos los niveles la parte de investigación porque es para ellos el sistema de relevancia o porque es para nosotros un vínculo de mayor relevancia porque al tener la fortaleza de cada una de estas entidades podemos establecer vínculos y alianzas más fuertes a nivel de institucionalidad sobre todo las alianzas de la parte de los ministerios de agricultura con todas estas entidades mencionadas ahora hemos hecho un énfasis a través de la OIE viendo la necesidad del trabajo de esta en esta estrategia de trabajo en los niveles de los países ubicando la estrategia principal desde el 2017 se elaboró una encuesta en referencia a la asociación público-privada los resultados están a nivel de la página web de hecho se establecieron a través de estas experiencias recopiladas una serie de actividades a seguir para ir apoyando a los países en la implementación se desarrolló una herramienta de tipología de asociaciones públicas-privadas dependiendo de cuál es la alianza que establezcan los países que quieran ver hay tres de ellas entre las que puedo mencionar de acuerdo a la necesidad si es por un tema de enfermedades si es por un tema de manejo allá pero la pueden revisar y creo que ampliar los detalles adicional a esto a partir de este año ya tenemos a nivel de la página web a disposición del público el manual de asociación pública-privada en ella se dan además del desarrollo de la tipología que les mencioné anteriormente modelos de ejemplo de países en los cuales se han establecido alianzas estratégicas a nivel mundial y las experiencias que cada uno de ellos han obtenido obviamente del impacto recibido a través de la alianza establecida en sus vínculos profesionales y también me parece importante mencionarles que a raíz de toda esta experiencia se desarrolló un curso de una hora que está también disponible para el que desee incorporarse y da un aprendizaje de toda la recopilación de datos en todo esto y que mejoraría creo la estrategia como vínculo importante sería que cada uno de los países miembros pudieran tener acceso a través de cada uno de los gremios academia y demás para que vean de qué manera establecer o cuál sería la base indicada para desarrollar de acuerdo a la actividad porque obviamente cada país debe adecuarlo a su situación y bueno seguimos trabajando en pro de todo esto para mejorar la alianza que existe dentro de los países y obviamente mejorar la condición a nivel regional y obviamente la global muchas gracias por favor Rommel si nos ayuda con su respuesta muchísimas gracias los desafíos son son muchos en muchísimos ámbitos definitivamente debemos trabajar de forma articulada y de manera intersectorial es decir involucrar también a otras instancias instancias del Estado en este caso al Ministerio de Salud Pública estamos nosotros como Agricultura Agrocalidad el Gremio las Universidades etcétera estamos haciendo un poquito de notas al respecto por ejemplo nosotros como les comentamos hace un momento hemos puesto en manos de los agricultores de los productores en general de campo una herramienta que la llamamos poderosísima para poder hacer mejor las cosas bajar costos de producción mitigar el riesgo justamente de la presencia de contaminantes que son los alimentos incrementar la productividad y esa es la BPA la buena práctica yo tengo un ceguito aquí no sé en mi pecho no sé si ustedes lo ven el señor ministro nuestro actual de agricultura Javier Lazo muy acertadamente con nuestro director ejecutivo Patricio que estuvo hace un momento aquí en la reunión inicial llamaron nominaron este año 2019 como el año de la BPA el año de la buena práctica agropecuaria y estamos instando a todos los productores tanto aquellos que proveen los alimentos para consumo nacional y lo hemos hecho obligatorio para aquellos que están exportando obviamente con un calendario ahí de trabajo de implementación pues para que no se vuelva en un factor que impida el comercio ¿verdad? para tranquilidad de todos nosotros pues implementar la buena práctica agropecuaria de esa manera vamos a subir no solamente el nivel de la inocuidad en el Ecuador vamos a poder apalear estas enfermedades transmitidas por alimentos que causaron causan en el Ecuador muchísimo muchísimo estrago ya vemos 82 millones de dólares son las cifras que dio el Ministerio de Salud Pública para el año 2015 se gastaron no se invirtieron en salud pública se gastaron en tratamientos de enfermedades transmitidas por alimentos se pudo evitar con 82 millones de dólares hubiésemos fortalecido la capacidad analítica hubiésemos tenido laboratorios mucho más fortalecidos personal infraestructura metodologías estándares etcétera entonces es un trabajo importantísimo miren otro de los retos que nos queda es el de proveer data lo dijimos hace un momento proveer data de uso de ingesta de ocurrencia de tal manera que nosotros los gestores del riesgo los reguladores que estamos en esta arena internacional que decíamos donde estamos trabajando justamente para que estas medidas no se tornen en prácticas no equitativas al comercio mundial de alimentos miren que se convierta en OTC lo que dijimos hace un momento el objetivo de Códice es establecer prácticas equitativas para el comercio mundial de alimentos no nos interesa que el comercio mundial se trabe lo que si nos interesa es acordémonos el primer objetivo que protejamos la salud del consumidor no tener miedo en las superbacterias que las llamamos así en la resistencia si prestarle atención muchísima atención con muchísima seriedad nosotros aquí tenemos esa responsabilidad hace un momento lo dijimos de proveer alimentos a nuestra ciudadanía nosotros mismos somos consumidores de esos productos entonces tenemos otros sistemas de gestión en los que queremos vincularlos muchísimo más a los siguientes actores de la cadena y a no solo los productores sino a los faenadores de aves en este caso no es cierto hablemos de la carne de broiles de la carne de pollo y tenemos un sistema de gestión que también hemos puesto a disposición los mataderos autorizados bajo inspección oficial Mavio que los llevamos así tanto para faenadores artesanales como industriales hay un caso muy muy interesante yo debo resaltar aplaudir con AVE por ejemplo con uno de sus socios el principal de ellos pues se ha propuesto que todos sus proveedores tengan la buena práctica avícola y por otro lado sus plantas tengan nuestra certificación Mavio y con eso miren la verdad que es un trabajo haciendo bien las cosas haciéndolas en conjunto podemos salir adelante por ahí estamos bien gracias muchas gracias Rommel por favor Jaime bueno por fin llegamos al centro del panel que es el interés no es lo que nosotros hacemos y queremos hacer sino lo que pensamos y tratamos de hacer con esto de la alianza público-privada y para empezar yo quiero llamar la atención sobre algo que lo sabemos pero a veces no somos conscientes la alimentación es un derecho fundamental está en la declaración de los derechos fundamentales de la humanidad pero curiosamente los alimentos son el único derecho fundamental dentro de lo que yo tengo en mi cabeza posiblemente me equivoque pero es el único derecho fundamental que se tranza en el mercado eso es muy fuerte y cuando eso sucede y cuando partimos de ahí es absolutamente imprescindible inseparable inseparable y con natural la relación público-privada ¿por qué? cuando estamos hablando de un derecho fundamental estamos hablando de algo eminentemente público y cuando estamos hablando de algo que se tranza en el mercado estamos hablando de algo eminentemente privado la actividad de la avicultura la actividad de producir alimentos sucede y acontece en una lógica que todos la mencionamos de una cadena de valor en el cual a veces le restamos valor a los alimentos no le agregamos valor generalmente le agregamos costo pero no le agregamos valor en esa cadena privada hay un actor que está volviéndose cada vez más relevante y creo que es uno de los grandes desafíos que tiene la avicultura que se llama el consumidor pero el consumidor no es un actor único es multifacético y más en nuestros países donde tenemos una gran diversidad por lo tanto el eje privado de la alimentación es el eje sobre el cual funciona es el riel no es un invitado adicional el sector privado para hacer la alianza público-privada es el actor principal pero de otro lado también pensamos en el tema público como lo decía el año pasado en Punta Cana que creo que fue la primera vez que lo dije en un ambiente amplio y yo creo que esta va a ser la segunda vez es que tenemos otra gran particularidad de lo que nosotros hacemos yo hago sanidad trato de hacer sanidad es si existen de común en casi todos los países del planeta tierra solamente tres cosas que son exclusivamente públicas la seguridad nacional la justicia y la sanidad e inocuidad agropecuaria algunos de ustedes pensarán pero la salud pública o sea la salud de los humanos también no porque si tienen servicios públicos yo puedo prescindir del servicio público del estado y acercarme a un médico privado o a un sistema privado y pagarlo insanidad y es uno de los desafíos que tienen acá entiendo que esta reunión está llena de representantes del sector privado es uno de los desafíos del sector privado porque hay espacios que son exclusivos del sector público y que si no se coordinan con el sector público no se puede hacer ni en la investigación la academia no puede investigar en temas que son de competencia exclusivamente público a menos de que estén en alianza y el sector productivo si aparece una enfermedad y existe una vacuna y la quiere prevenir y lo quiere hacer como debe hacerlo que es de manera legal tiene que contar con el sector público entonces ahí tenemos dos particularidades centrales para esta reflexión de lo público y privado uno que estamos transando en el mercado un derecho fundamental y dos que estamos trabajando en sanidad con una de las tres cosas que son públicas públicas tareas cosas no son tareas mira del nivel de la seguridad nacional y de la justicia y por lo tanto la tenemos que apoyar y en ese sentido es donde que estamos haciendo nosotros con esto de las alianzas ahí viene el tema de lo público privado estamos trabajando en asocio con otras agencias estamos apoyando la iniciativa de oie trabajando con isabel en unas acciones estamos respondiendo a una demanda específica de la organización mundial de la salud a través de pan aftosa estamos trabajando todo el tema público privado de la historia de la fiebre aftosa en suramérica y como lo estamos haciendo lo estamos haciendo si un poco entendiendo esa lógica que ya pues el grupo de concirada que tiene oie entonces tiene las tres tipologías que son de las nueve que hay mundialmente establecidas pero adicionalmente a eso estamos trabajando en programas sanitarios en algo que publicaba yo hace como ayer la semana pasada me di cuenta que 30 años había publicado cuando entendemos cómo se ejecuta un programa sanitario y queremos ver la participación de los actores tenemos que particionar el programa sanitario en tres grandes tareas uno administración dos suministro y tres financiamiento las alianzas público-privadas lamentablemente se han dejado tentar y seducir solamente por el tercero que es financiamiento y llama la atención lo que decía el doctor Suárez el doctor Apolonio cuando desde los actores que dicen no tenemos recursos los gremios no tenemos recursos pero la gran esperanza a veces de los sectores públicos que tienen programas es hagamos la alianza público-privada para el financiamiento y creo que ha sido como el epicentro y entonces es un gran desafío porque la alianza público-privada que es lo que queremos construir nosotros no solamente la modalidad en el cual en las Américas yo creo que la estrella en las modalidades es el BIT es el que más ha trabajado en alianzas público-privadas en diseñar estrategias claro eso es asociado a hidroeléctricas a peajes a construcción de vías todo lo de infraestructura es donde más han trabajado en alianza público-privada pero ahí tenemos que entender muchísimo el tema de administración porque la administración de los programas sanitarios es pública de esos programas que son claves para los países y que son la puerta para el mercado y ahí bueno tiene otro tema de la inocuidad sé que el tema es muy corto solo cierro con otra idea de la alianza público-privada además de esa alianza público-privada que sucede en campos sucede en donde la tierra nos llega a la suela a los zapatos existe otro mega desafío y lo estamos trabajando nosotros también que es el desafío de los niveles y está el nivel local el nivel nacional pero el gran desafío es el nivel regional y creo yo que el gran ejemplo que tenemos en Sudamérica discúlpame Lorena si me tomo 30 segundos pero sé que es que me llamó mucho la atención de la presentación del fortalecimiento institucional el gran ejemplo de la alianza público-privada a nivel regional en Sudamérica en programas sanitarios se llama la COSALFA la Comisión Sudamericana lucha contra la fiebre aftosa creo que es el único espacio donde el sector privado no es el observador en la mesa de los decisores de la COSALFA están sentados hombro a hombro con la misma voz el sector público y el sector privado en sanidad y eso es impresionante o sea creo que ese es un gran desafío de lo público-privado el nivel subregional y el nivel regional y después el nivel global gracias gracias Jaime bueno muchas gracias esta fue la primera parte del panel muy interesantes todas las acotaciones de cada uno de los panelistas hay grandes desafíos grandes retos ejemplos como lo dice Jaime de ya de foros o de alianzas perdón público-privadas que funcionan y este creo que este congreso este seminario también es un importante punto donde estamos unidos instituciones públicas privadas donde se pueden seguir generando estas alianzas como la segunda parte vamos a tener ya preguntas específicas vamos a comenzar con Rommel por favor y la primera pregunta es ¿cuál es el funcionamiento de los comités del códex y sus implicancias en la avicultura? en la estructura del códex alimentarios tenemos primero a la comisión yo había traído una lámina pero no creo que va a poder presentarla para ilustrar un poco mejor esta pregunta la comisión y dentro de la comisión está un comité ejecutivo hay una secretaría general que está en la FAO en Roma la sede y luego vienen los comités los comités los órganos auxiliares que se llaman así por un lado son los comités técnicos comités técnicos que pueden ser verticales u horizontales los verticales los llamamos a los comités por producto por ejemplo está el comité mundial me refiero porque eso lo vamos extrapolando hacia el Ecuador el comité del códex sobre residuos de medicamentos veterinarios por ejemplo que es muy puntual el comité de códex sobre pesticidas sobre residuos de pesticidas el comité de códex por ejemplo sobre contaminantes en los alimentos y nombra estos tres como comités específicos verticales y obviamente ellos están asentados en algún país hay países hospedantes luego después están los comités mundiales transversales que son aquellos que lógicamente que su nombre lo indica son técnicos también pero tienen injerencia con los otros comités por ejemplo está el comité de principios generales donde se traza la cancha del procedimiento del establecimiento de normas directrices o códigos de prácticas que van a ser la referencia mundial y están también estos órganos auxiliares los comités de expertos las reuniones conjuntas FAMS de científicos ese es el ordenamiento mundial y nosotros digo como representantes del estado ante o de ecuador ante esos comités vamos a debatir ahora bien eso nosotros lo extrapolamos al interior del país a través del comité nacional del códex alimentarios lo mencionamos hace un momento tenemos un decreto ejecutivo que nos que nos crea y lógicamente como lo mencionamos en ese momento tenemos nuestros manuales de procedimiento nuestros reglamentos así como en el mundo cada comité está hospedado por un país nosotros en el ecuador hemos analizado y los diferentes comités hemos hecho un espejo y lo hospedamos alguna de las instituciones es decir alguna la institución que tiene competencia al respecto tal es así que los tres comités que mencioné hace un momento el de residuos de medicamentos veterinarios son competencia del ministerio de agricultura a través de agrocalidad así como también el de residuos de pesticidas y el comité códex también sobre contaminantes en los alimentos que si bien es cierto que hay una particularidad un poquito interesante generalmente en el mundo estos comités están siendo trabajados por los ministerios de salud pública sin embargo en el ecuador en el año 2013 2014 por el tema justamente de la normalización bueno se estaba empezando a trabajar en una normalización para el establecimiento de niveles máximos de cacao en perdón de cadmio en el cacao se hablaba en ese momento ahora estamos hablando del chocolate y los derivados del cacao entonces tenemos yo considero un poco más de madurez dentro de agricultura recordemos que Arsa por esos años estaba siendo transformado estaba creándose recién su paso de INSPI perdón no era INSPI el Instituto de Izquierda Pérez su división lo que es INSPI-ARSA entonces estaban en ese paso nosotros ya para entonces estamos mucho más fortalecidos y nos recomendaron trabajarlo desde agricultura entonces lo trabajamos ahora bien aquí hay un reto importante porque si bien es cierto hasta el año 2000 justamente el 2014 parte del Comité Nacional del Códex de Alimentarios era el sector privado sin embargo ustedes recordarán que en el gobierno anterior hubo un decreto por el cual de todos absolutamente de todos los comités interinstitucionales gubernamentales pues salían los actores privados y nosotros para poder seguir contando con esa expertise con esa participación buscamos una figura y encontramos a través de los de los comités técnicos o o mesas de trabajo o grupos de apoyo también de tal manera que en función de la complejidad de cómo van avanzando los temas seguramente ahora con el trabajo nuevo que está empezándose porque esto empezó el año pasado de la fosfomicina que les comentamos estamos estaríamos creando o llamando a una mesa técnica para el concurso justamente de la academia de la industria y de los consumidores esa es otra de las falencias aquí en Ecuador ustedes saben que a pesar de que tenemos una ley de consumidores a pesar de que tenemos una tribuna del consumidor pues lamentablemente no estamos lo suficientemente organizados como para desde esa arista aportar en temas cóndex básicamente de esa manera creo que lo he resumido un poco didácticos más fácil hubiese sido con una lámina pero en todo caso de esa manera es el trabajo es el aporte también y es el reto de como decíamos hace un momento de fortalecer este trabajo con los organismos lógicamente de cooperación internacional en esto no puedo desconocer el apoyo fundamental que tenemos de IICA trabajamos muy muy de la mano en materia del códex gracias Romel para usted mismo una segunda pregunta para cerrar su blog ¿cómo podríamos poner en práctica algunos lineamientos de códex en temas de la avicultura y cómo podríamos trabajar un poco más con este enfoque de transversabilidad? un gran ejemplo lo hemos mencionado ya en las tres intervenciones que me ha tocado pues compartir con ustedes un código de prácticas ¿qué es un código de prácticas? es una buena práctica agropecuaria eso el códex lo recomienda como la primera medida de mitigación del riesgo del riesgo justamente asociado a los procesos productivos de tal manera que nosotros eso lo hemos bajado a territorio justamente con un trabajo como les comenté hace unos años público privado también de academia estuvo también cooperación internacional y que fue parte de ello emitimos las buenas prácticas avícolas que están vigentes ahora entonces miren como como un tema que es una recomendación mundial nosotros trabajándola a nivel local porque obviamente son diferentes realidades son recomendaciones mundiales no son normas supranacionales que a las que nosotros en este caso específico debamos someternos ¿verdad? entonces ahí hay un excelente espacio un excelente ejemplo de cómo hemos ido llevando un tema mundial macro justamente hasta el micro que es el productor y el productor chiquito inclusive pequeño productor mediano y grande para todos porque estas herramientas son absolutamente para todos los productores y luego después que también es parte de las recomendaciones de CODES las buenas prácticas de faena que nosotros las extrapolamos las trajimos también en un trabajo de una manera mancomudada sector público privado academia etcétera en nuestro sistema de gestión a la faena que lo llamamos como lo dijimos hace un momento mataderos autorizados bajo inspección oficial que tenemos un seito inclusive que lo estamos promoviendo más bien el reto es este entonces las perchas los consumidores quien de nosotros yo hablaba con mis padres hace poco cuando hicimos el lanzamiento de nuestro sistema de gestión de la BPA el 7 de junio de este año hace poquito justamente lo vinculamos al día mundial de la inocuidad alimentaria que se vivió el mismo día y trajimos algunos productores agropecuarios incluso hubo faenadores productores de pollo certificados y todos ellos dicen no tengo un espacio especial en mi percha ni siquiera están pidiendo un precio especial que sería lo más justo nomás piden un espacio especial en la percha y si tenemos ese espacio especial en la percha yo no sé si alguno de nosotros alguna vez que hay de un supermercado o un mercado o una tienda de abarrotes le preguntamos a nuestro proveedor de alimentos de dónde viene este producto el fomento al productor es importantísimo y no solamente se lo chantemos a esa responsabilidad del Estado sí es responsabilidad del Estado también estuvo nuestro subsecretario hace poco dio sus palabras también pero nosotros podemos también desde el lado consumidor poder impulsar estas buenas prácticas para que finalmente tengan un resultado final y el resultado final es justamente que ese grupo de productores encuentre un nicho de mercado y eso es venta eso es desarrollo y lo que queremos es justamente eso desarrollo del sector productivo a toda la escala muchas gracias y tengo una pregunta desde el modelo de cooperación técnica que tiene el IIC ¿cómo se podría abordar este reto de transversabilidad institucional en el tema de sanidad a BIC bueno primero que todo ojalá no lo oiga el jefe de cooperación técnica porque voy a tratar de dar una idea nuestro modelo de cooperación técnica está escrito en nuestro programa de mediano plazo y ahora tenemos un nuevo programa de mediano plazo que va desde el 2018 al 2022 y básicamente es un programa de cooperación que epistemológicamente se basa sobre algo que llamamos gestión del conocimiento y creo que 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 debemos decir que ahí hay un pequeño error porque queríamos decir gestión de los conocimientos filosóficamente se maneja gestión del conocimiento que además se vuelve masculino ¿no? conocimiento como si fuera masculino y es de los conocimientos me llamaba la atención la mesa esta mañana nos llamaba la atención la mesa esta mañana acá por lo menos si se dan cuenta no nos mezclaron a los hombres a las mujeres pero por lo menos 50-50 ¿no? en esta mesa nos dejaron separados para que nos protegéramos yo soy el más protegido el más tejano entonces gestión de los conocimientos y eso implica que nuestro modelo de cooperación debe dialogar con esas saberes que hay en las alianzas público-privadas les comentaba y creo que esa es la esencia de nuestro modelo de cooperación y eso nos implica grandes desafíos yo yo en el tema de inocuidad es bien interesante y creo que nos sirve de referencia porque creo que el sector privado a nivel global en donde el sector privado siempre paga los platos rotos ¿no? cuando hace falta cuando hay un déficit fiscal se suben los impuestos en fin todo lo que sabemos y siempre son los malos de la película cuando alguien quiere armar el discurso público siempre son los responsables de todo pero los sectores privados y en el tema de avicultura tienen unos desafíos pero sobre todo tienen unas oportunidades gigantes la inocuidad todos lo sabemos el HACCP que ahora afortunadamente estamos hablando ya de un HACCP 2.0 el comité de CODES está trabajando la reestructuración del HACCP que va a cambiar profundamente la norma de inocuidad de los alimentos FISMA le ha puesto un desafío gigante al HACCP porque ya no estamos hablando de puntos críticos de control sino de controles preventivos entonces ahí todo eso surgió del sector privado porque el sector privado y en la avicultura yo trabajo sectores pecuarios principalmente aunque mis funciones son de otras áreas pero creo que el 80% más de mi tiempo es en sanidad animal los sectores privados van adelante y en muchos países de las Américas son los que le ayudan a poner la agenda al sector público no es el sector público que le pone la agenda al sector privado sino es el sector privado el que le pone la agenda y lo he visto y eso no es malo eso es muy bueno entonces ahí parte ese ese asunto y la inocuidad es espectacular cuando ustedes miran si lo conocen supongo que sí cómo se construyó la norma FISMA donde el sector público poderoso acá está Esteban no sé si está por ahí todavía no sé de EIFIS nosotros trabajamos mucho Lorena está recontraentrenada certificada en todas las certificaciones posibles haciendo muchísimos cursos la norma FISMA a mí o sea yo he aprendido muchísimo del proceso no tiene que ver con nosotros en la parte pecuaria porque ustedes saben que FDA no trabaja nuestros temas sino EIFIS pero en la norma FISMA la FDA le dijo a los sectores privados ok este pedazo de la norma ustedes saben más que nosotros lo estoy diciendo de forma colocada pero así fue el proceso y ellos armaron la norma fue el sector privado el que armó esos elementos de la norma FISMA los técnicos del sector privado armaron las normas después cuando lo puso en consulta pública fueron miles de comentarios pero no fueron comentarios contestatarios fueron comentarios proactivos con basado en ciencia y creo que eso tiene que ver con nuestra gestión de conocimiento yo trabajo principalmente con los servicios oficiales para ir cerrando porque hay muchas cosas más que decir y yo admiro a los funcionarios de los servicios oficiales como agrocalidad los he asesorado he sido consultor muchas cosas por todas las Américas especialmente aunque pues también he trabajado en otros lados pero especialmente en las Américas y nunca he sido funcionario de un servicio oficial de salud pero pero es difícil y en la agricultura es muy difícil tiene que trabajarse muy de cerca encuentra uno a nivel local un veterinario por hablar del tema de sanidad animal que trabaja en el servicio en el nivel local que no lo entrenan casi nunca porque es muy costoso entrenarlo y que en muchos países ese veterinario de la agrocalidad o de quiera como se llame además hace vigilancia para mosca la fruta hace todo 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 y tiene que cuando se enfrenta con la sanidad avícola ser tan experto como ustedes son más expertos y sucede en todos los campos el agrónomo luego en Perú que son agroexportadores el agrónomo que trabaja en Senasa muy bueno pero él trabaja palta espárrago todo cuando se enfrenta con el productor y exportador de palta o aguacate como decimos en esta parte de arriba pues el agrónomo de aguacatero del sector privado es rico entre experto entonces a veces queremos o sea son ese diálogo de los conocimientos y creo que lo que ustedes están haciendo en ALA que lo presentaron es muy interesante hay muchísimo conocimiento en los sectores privados lo que hay es que dialogarlo y ayudarlo a construir y nosotros nuestro modelo de cooperación para cerrar la pregunta que es plataforma de la gestión del conocimiento es traer esos conocimientos juntos y servir de base disculpen la extensión la última pregunta Jaime en un resumido tiempo ¿cuáles son las proyecciones del ICA justamente con el convenio ALA? bueno si me hacen unas preguntas para que la responda corta ¿cómo hago para responder tan corto si tenemos muchísimas proyecciones? voy a hacer voy a darles un mensaje Robert tenía Robert que es mi jefe tenía en su agenda venir acá y eso es por eso empiezo y casi no logró y no logró movió su agenda y Diana que está acá atrás ahí la veo y con Lorena y entonces que venga Jaime y casi que no llego y tenía un viaje para Uruguay mañana para unos temas complejísimos y bueno es un viaje medio loco esa es la primera parte o sea el convenio de ALA con el ICA es un convenio de verdad el director general el doctor Manuel Otero está muy pendiente del convenio estaremos en en OVUM 2019 muchas gracias por las invitaciones que nos han hecho Robert también quiere estar no sé si logre estar pero porque la gente es muy grande entonces tenemos que trabajar juntos porque nosotros queremos ser un puente para ese acercamiento del sector privado productivo con ese sector público con el cual trabajamos mucho cambia mucho de cada país y en avicultura es muy complejo avicultura y porcicultura tienen cosas en común en casi todos los países de las Américas cuando uno mira el volumen productivo hay países en donde uno puede decir que 70 o más por ciento de la oferta total del país está en muy pocos conglomerados conglomerados empresariales pero tienen pero cada quien tiene una gallina en cada patio y no es tan simple como normal como lo han hecho algunos países es que avicultor o porcicultor es aquel que tiene más de tantos animales porque cuando llega una enfermedad no dice este no es avicultor porque no tiene más de 200 aves entonces no me llego ahí entonces queremos mucho acercarnos y ayudar a acercarlos a ustedes y ayudarnos mutuamente desde nuestros sueños y poniendo sobre la mesa nuestras riquezas que es básicamente el conocimiento entonces tenemos muchas proyecciones de verdad mensaje para todos ustedes y concretemos puntos pero lo debemos lograr tenemos que hacer que ese convenio no quede como un convenio más y depende de las dos instituciones ustedes están firmando convenios con muchas organizaciones el ICAT firma y firma o sea como hacemos para que los convenios funcionen y eso depende del trabajo conjunto gracias gracias Jaime por favor un aplauso para Jaime y vamos a continuar con Katia bueno yo quería Katia que nos explique un poco más y en la primera parte del panel hablaste algo de resistencia antimicrobiana pero quisiera que nos expliques el enfoque de la OIE y las acciones que realizan en relación a resistencia antimicrobiana ok buenos días y para aclarar un poco este tema la OIE lleva trabajando en el tema de productos de uso veterinario aproximadamente más de 10 años y eso incluye el tema de los antimicrobianos la resistencia como tema específico por el por el el tema común de ser a nivel mundial de afección constituye un problema común tanto para la sanidad animal y la humana así como para el ambiente por lo cual se ha establecido dentro de las actividades más relevantes de la alianza tripartita llámese con la OIE FAO y OMS así como de trabajo de colaboración con los países miembros para elaborar las estrategias de trabajo a raíz de esto el enfoque es mundial venimos trabajando con todos los países miembros miembros y incluso las herramientas están disponibles para aquellos que no son miembros porque están a nivel de la página web está abierta al público para el acceso de todos a partir del 2015 cuando se firma el acuerdo tripartito y se elabora a nivel de la sesión general la resolución en la cual se establece combatir la resistencia de los agentes antimicrobianos y promover el uso prudente de los agentes antimicrobianos en los animales se da inicio a la elaboración de la estrategia de resistencia antimicrobiana esta estrategia es en alineación con el plan estratégico del plan de la OMS y establece reconoce la importancia del enfoque de una salud y establece las medidas y cómo debe hacerse el trabajo a nivel de los países muchas veces me causa gracia porque como decía Jaime la experiencia siempre debemos hacer los vínculos de trabajo por la experiencia compartida que hay nunca está de más recibir y hace un rato se me escapó mencionarle no sé si se conocen o están familiarizados con el el refrán que dice el que mucho abarca poco aprieta mucho está enfocado en esto en dividir el trabajo y establecer alianzas estratégicas donde podamos organizar la el tema específico en el que vayamos a trabajar y desarrollar que cada quien se encargue de la parte de investigación la parte de los investigadores la parte académica vamos a hacer el tema de educación para tanto público como para nivel del servicio veterinario y toda esta alianza fue establecida dentro de esa estrategia y da a los países el manejo era muy cómico porque cuando me tocó como parte del servicio veterinario implementar la estrategia a nivel del país veníamos al plan de la OMS que era con salud y cada quien iba por su línea y yo decía pero bueno yo tengo la estrategia de la OIE que me dice cómo con la parte de sanidad animal debo implementar la mía y a quienes debo convocar con ustedes debemos trabajar esto, esto, esto y esto y decían ellos pero nosotros también tenemos esto vamos vinculándolo y así fue como se empezó a establecer el borrador de ese plan estratégico a nivel del país para poder llegar a la alianza ya después lo dejamos y pues ahora somos colaboradores de esa entidad para poder llevarlo a cabo pero es muy bonito esta interrelación porque la parte de salud decía pero nosotros no sabíamos que ustedes a nivel médico veterinario tenían una entidad donde regulaba el uso de medicamentos veterinarios y le digo bueno si la hay existen incluso los laboratorios y podemos fortalecer la información que existe porque toda la información de respaldo que existía era la parte de sanidad humana de salud humana entonces empezamos a incorporarlo y es esa la base creo de esto fundamental que tenemos que poner en práctica además de esto para no alargarme en el espacio de tiempo que nos han dado la OIE establece lo que son las normativas para la resistencia antimicrobiana desde el 2005 perdón desde el 2015 que empezamos lo de la alianza tripartita se han venido actualizando las normas a nivel del código terrestre y acuático en tema de resistencia antimicrobiana como les decía muchas de estas herramientas están a nivel de la página web con acceso a todo el que esté interesado en implementar el uso las normas ampliamente descritas dentro de la página web hablan de la de lo que tiene que ver en el uso de los productos a nivel animal e incluso se ha venido fortaleciendo el tema de lo que es la resistencia de las bacterias como una consecuencia del mal uso de los productos veterinarios entonces estamos dándole seguimiento a todo este tema e incrementando adicional la base mundial del uso de productos veterinarios que también viene enfocado en la alianza de una salud se ha venido fortaleciendo desde el 2016 los informes de estos resultados vienen publicándose ya está por salir la última versión que es el 2018 cuál es la intención de esta colecta de datos hacer el seguimiento del tipo y los productos antimicrobianos utilizados en el sector de salud animal apoyar a los países miembros en lo que es la implementación del capítulo 6 del código sanitario de los animales terrestres así como el del acuático en el tema de resistencia antimicrobiana medir las tendencias a lo largo del tiempo del uso de los productos rastrear la circulación y modelos de utilización a escala mundial así como establecer lo que es la utilización de los productos a nivel de uso veterinario perdón y poner la disposición de cada uno de los países adicional a esto también se desarrolló lo que es la lista de productos de importancia en la medicina veterinaria que viene la última actualización fue el año 2018 y ya está a disposición para que todos los sectores a nivel de producción puedan tener la lista en manos también cuenta con una red de expertos en el tema de resistencia antimicrobiana que es la que apoya al sector y el desarrollo de las normas y en lo que es el grupo ad hoc expertos en todo el mundo en los cuales la OMS y la FAO son parte de ellos gracias gracias Katia y como última pregunta Katia quería hacer un poco de referencia al código de animales terrestres quisiera que por favor nos expliques cuáles serían brevemente los cambios más relevantes para la avicultura en los ajustes que se están discutiendo dentro de este código creo que ya en eso se me había adelantado Jaime dentro de las las principales los principales temas a discutir y que causan de mayor relevancia en el tema del sector avícola está el tema de bienestar animal en aves ponedoras y el tema de zonificación y compartimentación que se le están haciendo ajustes en la actualidad para implementación de los mismos para ambos casos se cuenta con el sistema de red de expertos incluso ya con el doctor Apolonio en reuniones previas se ha conversado sobre la posibilidad de hacer los nexos con los centros colaboradores de hecho en Sudamérica tenemos el centro de colaboración para bienestar animal ubicados tanto en Chile como en Uruguay que son los centros de apoyo para bienestar animal en las Américas y la otra parte está con México estos tres puntos de enlace para el apoyo en bienestar animal son los que en la actualidad están a disposición de los países miembros para apoyo en el tema de investigación y desarrollo de actividades en bienestar animal en el tema de la comunidad y la otra parte de la comunidad